Cómo son las circunstancias y los tiempos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que hace muchos años, no, no tanto, cinco o seis, se planteaba que teníamos tubo digestivo alto, ¿no? Y eventualmente en el inter del intermedio, o el tubo digestivo medio, no se tenía como que ese planteamiento, ¿no? Porque casi siempre en el, no sé, mayor frecuencia de prevalencia de los casos, siempre o era arriba del estómago o era abajo, cola, ¿no? Y eventualmente quedaban patologías intermedias como tron, úlceras, cuestiones de aines crónicos o cuestiones muy inespecíficas en tubo digestivo medio, ¿no? Pacientes cardiópatas o renales, angiopatinos, ¿no? Y eventualmente ha habido alternativas ahí de tratamiento para el tubo digestivo medio. Pero a partir de entonces, desde hace ya unos seis años, se ha tomado la impartición de dividido superior, medio e inferior, ¿no? O bajo. Superior, medio, bajo. Superior, como bien les comentó la doctora Zamorana, y tenganlo en cuenta por cuestiones anatómicas, es el ángulo de piezas, ¿no? El ángulo de piezas es unos ligamentos, ahí a nivel abdominal, que lo que hacen es fijar el dodeno hacia retroperitoneo, porque acuérdense que, y retomamos la especie de anatomía, hay una porción del dodeno que cae a retroperitoneo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Si recuerdan la especie de anatomía o no? Si no vayan y reclamen, se lo da a su maestro, porque eventualmente esa es la cuestión que nos tenemos que aprender. Posteriormente, sabiendo que tenemos ese ángulo de piezas, esa división a nivel de odeno, de ahí se imparte el tubo digestivo medio. Y termina en el válvula ileo seca, donde de ahí para acá ya es tubo digestivo bajo que se determina como el colon. Bueno, eventualmente en la colonoscopía, pues podemos hacer un poquito de enteroscopía y de forma retrogada subir por el ilión terminal y podemos llegar hasta a veces 30, 40 centímetros, pero eventualmente no adecuado. Para fines prácticos, pues eventualmente es de válvula ileocecal a anciano, se considera tubo digestivo bajo, ¿ok? El tubo digestivo medio, planteamos que será la cuestión de ángulo de dreads hasta la válvula ileocecal, ¿ok? Entonces, es esa cuestión de hacer alguna situación de anatomía. Es muy importante esa cuestión. Ahora, aquí es muy importante tener en cuenta lo que sería la expresión de los signos clínicos, ¿no? Y vamos a invitar a... Está el doctor Gómez Kevin ahí, ha abierto su micrófono. Vamos a aprovechar que tiene abierto su micrófono. A ver, doctor Kevin Gómez. Entonces, ¿cuál sería la clínica del tubo digestivo bajo? Doctor Kevin Gómez. ¿Puede repetir la pregunta, doctor, por favor? Sí, ¿cuál sería la clínica o los signos o los síntomas de un paciente con sangre de tubo digestivo bajo? Doctor Kevin Gómez. Sí, bueno, el paciente puede presentar hematoquesia, melanemesis. ¿Melanemesis? ¿Eso cómo se define? O este, melena. 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 Ok, pudiera ser. Ajá. ¿Qué más? ¿Nada más? No, pues debido al sangrado, también puede presentar síntomas relacionados con la anemia. Ok, ¿cómo cuál es? Debilidad. Ajá. Este, inclusive anemia. ¿De cuánto? Este, hemoglobina menor a... Diez. Ok, ¿qué más? ¿Qué más te ocurre? Síntomas gastrointestinales como... Dolor abdominal. Ajá. Oiga, doctor, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la diferencia entre hematoquexia y rectorragia? Hematoquexia se caracteriza por ser evacuaciones con sangre, o sangre fresca, ¿no? O evacuaciones mezcladas con sangre. Pueden traer el término también de insergería, o otras cuestiones, ¿no? Pero es materia fecal siempre con sangre. O sea, hematoquexia es tener evacuaciones con sangre, y sangre fresca eventualmente. Como bien comentaba su compañero, el doctor Gómez, eventualmente, pues va a haber pacientes que pueden presentar también 15% melenas. Que vengan del tubo digestivo a nivel del sitio de colonas y adentro, y también está descrito, ¿no? Y voy a decir el caso donde el paciente se le da una panendoscopía, sale blanca la panendoscopía, y eventualmente sigue persistiendo la melena. Entonces, eventualmente en el protocolo, y recordando cuando vimos al principio, el siguiente paso es una colonos. Es este tipo de paciente. Y de acuerdo a ello, pues, se plantea que ahí encontremos la lesión. Si no encontramos la lesión, ya es un abordaje de tubo digestivo medio, que sería el siguiente paso. Aquí, lamentablemente, pues hay pacientes que se agravan por otras cuestiones. Porque lamentablemente, por los tiempos, hacer panendos, colonos, y ya todo el digestivo medio cambian. Pero ahí hay que recordar que, afortunadamente, pues tenemos otros estudios que lo vamos a revisar, ¿no? Que es la tomografía, o la angiografía, o eventualmente lo quirúrgico. Esa es en cuanto a la estructura de la hematoquesia melena. Y hablando de rectorraje, es totalmente sangre, totalmente roja. ¿Por qué? Porque viene del recto. Ahí sería preguntarle a Eduardo, justamente, ¿cuántos centímetros mide el recto? ¿Cinco? ¿Cinco qué? ¿Centímetros? ¿Hay ainda más? ¿Hay ainda menos? ¿Dónde leíste esto, Eduardo? No, la verdad no lo leí, doctor. Estoy dando una aproximación. Aquí nunca desaproximados, porque eventualmente hay colegas que no somos tolerantes. Eso es muy importante, porque eventualmente, eso son en clases de anatomía. Si sus colegas anatómicas no les ayudaron, tienen que volver a repasar. Pues todo esto es muy importante, muy importante. Todo lo que les digamos, todas las clases que se le impactan, es justamente porque llegamos a esta cuestión, ¿no? Si yo sé que eventualmente yo tengo recto, yo sé que Armando tiene aproximadamente 15 centímetros de recto. Entonces, si tiene recto, yo tengo que plantear que Armando, la problemática es en los últimos centímetros de recto. ¿Qué patologías anatómicamente hablando tenemos ahí, no? Desde frecuencias particulares de ADES o eventualmente crónicas o agudos. O sea, ya vieron la perspectiva como el simple hecho de saber cuántos centímetros tenemos de recto. Yo ya estoy planteando cuáles son las circunstancias. Y si queremos más problemática, la vascularidad, la inervación, si tuvo alguna cirugía, no obstante si es hombre o si es mujer. Si es joven o si es más, si es paciente geriátrico. Entonces, ¿cómo verán ya las circunstancias de rectorraquia? Uno tiene que ir mecanizando de acuerdo al paciente. Entonces, todo esto sale, vean cómo, lo bonito que es. Cómo de una circunstancia en un signo clínico, cómo yo uno empieza a tener que integrar muchas cosas. Entonces, eso es lo que tienen que hacer en realidad, ¿no? Lo que para mí sí tienen que llevar estas clases. ¿Cómo integrar todo eso y lo que les digamos? Porque eventualmente a futuro, pues afortunadamente hay subespecialidades o alta especialidad que nos van a ayudar en ese sentido. Pero yo tengo que tener la perspicacia desde el punto de vista del médico general a ir guiando al paciente. O cuando ya se me sale de las manos, ah, estudio. ¿No? O yo recuerdo que al menos me dijo que la tomografía. ¿No? Ah, paciente joven, eventualmente que lo evalúe de otra manera. O discretero de circunstancia, ah, paciente adulto mayor y con el cáncer. ¿No? Pero yo ya estoy mecanizando en mi cabeza cómo son las circunstancias de esto. ¿Ok? ¿Estamos bien así, Eduardo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la circunstancia? ¿Cierto? Entonces se define como localización en el colon o anorreo. Ya lo planteamos. La incidencia, pues va a variar de 20 a 100 mil habitantes aproximadamente. ¿No? Ya hablamos que más o menos aproximadamente un julio. De cada 20 pacientes de no tubo digestivo, más o menos, tenemos aproximadamente que unos 40 nos van a llegar. 40% nos va a llegar justamente con esto. Sablaríamos que unos 8 o 5 son de no tubo digestivo. Y hablaremos justamente de circunstancias. La tasa, pues, es mucho menor en ese sentido. Y eventualmente, pues, lo que llegamos a ver es que hay hematocritas sintomáticas, que es lo más frecuente. Disminuye el hematocrito, que a veces son cambios hemodinámicos. Entonces, eso también es muy importante. Los pacientes que llegan a la consulta y estamos evaluando, los pacientes que me mandan porque me identificaron que tengo anemia más de 5 años, pero no tengo ninguna circunstancia, no se me ha estudiado, llama la atención. Y un punto A, modificar es intentar ver que no tengamos alguna instancia a nivel de tubo digestivo bajo. ¿Ok? Eventualmente ahí tomar en cuenta las mismas cosas clínicas. Si tenemos baja a nivel de un impacto hemodinámico o eventualmente alguna circunstancia de ortoestratismo, que es el signo clínico aquí de testundo hemodinámico, de importancia. Posteriormente y afortunadamente, como en todos los casos, se llega a limitar en el 80% de los casos. Entonces, hay veces en que ya no lo vamos a localizar donde está la circunstancia y eventualmente se le da un seguimiento. Al igual, pues, estos pacientes llegan a requerir una intervención hasta un 30% por endoscopio. Tengan en cuenta que actualmente toda intervención clínica o nada, pues, cuando estés tratando de tubo digestivo, siempre la neoscopía va a ayudar. Este, mayor riesgo en pacientes que teriátricos, es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay que tomar en cuenta que si es con ello, pues, hay que tomar una circunstancia de que tengamos algún tipo de neopleza de escarto. Posteriormente, la tasa a nivel de hospitalidad puede ser menor a nivel de obesidad y hay que tomar en cuenta que los pacientes críticos que tienen una circunstancia prolongada, pues, tengan a tener alguna circunstancia de inflamación. La mayoría, a veces, tienen a tener hasta una edad media de 70 años, pero es realmente lo más frecuente en ese sentido. Posteriormente, ¿cuáles son las causas que tenemos? Las más diverticulares, considera que es el 30% en promedio. Ahora, asterisco y paréntesis. Si hablamos de patologías frecuentes, tiene un sagrado tubo digestivo, es la enfermedad diverticula. Pero hay que tomarlo en cuenta de acuerdo a la división de población y por ahí creo que viene una tablita. Que de acuerdo al paciente joven o adulto, hay que tomar esto. Paciente adulto mayor, por prevalencia, frecuencia, mayor incidencia, enfermedad diverticula. Pero, el paciente joven, a veces, de la adolescencia, segunda y tercera década de la vida. ¿Cuál sería la patología más frecuente? Virginia Camacho. Virginia Camacho. Sí, doctor. Pues, ¿los pólipos? No. Carla Castillo. ¿Podría repetirme la pregunta, por favor, doctor? En un paciente joven, ¿cuál sería una causa frecuente de sagrado tubo digestivo? Doctor, ¿puedo ayudarle? ¿Qué pasó, Fernando? Bueno, yo tengo entendido, si no mal recuerdo, es por hemorroides. Excelente. Así es. Yo hay que tomarlo en cuenta. ¿Quién es el doctor del putito? Pues, identifique, identifícate. Ok. Sí, eventualmente es algo muy importante a analizar. Ahora, si tenemos que tener en cuenta, pues, bueno, los pacientes de hemorroides, son las circunstancias frecuentes, son esteñimiento, ¿no? El estreñimiento, más o menos, es como vieron con la doctora Zamora, ¿no? Más o menos es una cuestión crónica de jóvenes, ¿no? Pues, como vean, la patología va mucho de la mano. No obstante, un paciente joven que eventualmente sufrió de hemorroides, y si lo interrogamos, y llegando a nosotros, llega a los 68 años, con el estado digestivo, pues, eventualmente hay que descartar de hemorroides y eventualmente ya haya hecho, pues, eventualmente una circunstancia de enfermedad y verticular. Bueno, pues, como vean, se ve el antecedente del paciente, cómo nos lleva a las circunstancias y a la prevalencia de otra patología. ¿Por qué? Porque va de la mano. Entonces, tengan en cuenta justamente, justamente eso, ¿no? Ok, muy bien. Ahí, ahí muy bien todos. O sea, que tengan justamente en cuenta esto, ¿no? Digo, más que nada, porque me voy a ver el paciente joven a diverticular sagrado, que más no me lo dije. No. Y aquí hay que tener en cuenta esas circunstancias y eventualmente las características. Posteriormente, los pólipos, tumores, pues, inflamatorios, psicólogos y patología, pues, ya están en el 20% de los casos. Y hay cierta, justamente, cierta variabilidad. La tasa de mortalidad, ponemos un borraje clónico de 3.9. Entonces, eventualmente, pues, llegan a tener estas complicaciones y el paciente, pues, llega a tener a complicarse y hasta suavirse. Y, eventualmente, pues, el origen es totalmente correcto en mi show. Aquí tenemos un atleta que viene en ella y nos plantea, justamente, que del 30 al 33% justamente es esta gestión, ¿no? En la diverticular. Posteriormente, sigue lo que sería polipos y cánceres, pero, eventualmente, una colitis inflamatoria, una formación de la ulcerosa, la colitis isquémica también, a crónico o cusi, no infecciosas, y, eventualmente, se van disminuyendo. Y acá les puse, justamente, en un correto diferente, pues, del 20% llegan a ser las hemorroides. Tienen en cuenta que tienen estas circunstancias a analizar, ¿no? ¿Ok? Posteriormente, este, tienen en cuenta estas circunstancias y, posteriormente, vean cómo va bajando la incidencia. Y, desconocidas son de 16%. En esta imagen, que también nos comporte ahí, justamente, el residencial, este, tenemos en cuenta lo que nos planteamos en cuanto a frecuencias. Y, aquí, tenemos en cuenta que el 75% sería considerado de colon. El 17% llega a venir del destino alto o, eventualmente, medio. Y, posteriormente, delgado, 5%, y fuentes no localizadas en el 3%. O sea, actualmente, a partir del siglo XX, digo, ya no tenemos algún pretexto, pues, para determinar alguna cuestión, porque ya tenemos muchas herramientas que nos pueden enlazar. Tengan en cuenta que el sencato digestivo por prece es en colon. Posteriormente, alto, 17%. Intestino medio, 5%. Y fuentes no localizadas, 3%. ¿Ok? Muy bien. Pues, también tenemos una puntuación de predicción y hay que tomar en cuenta estas circunstancias, ¿no? ¿Qué factores tienen esta puntuación de predicción? Y tengan en cuenta que ya la mayoría de la patología tienen una cuestión ahí, pues, que tienen sus especificaciones o sus resultados pronósticos. Aquí, eventualmente, pues, plantea, justamente, frecuencia, algo del sangrado, necesidad de cirugía, mortalidad, 10% de utilización, el número de promedio de medidas, este, a transfundir, que también es muy importante, ¿no? Como bien planteaba su compañero Kevin, pues, este, tengan en cuenta que todo paciente con una circunstancia de sangrado y anemia, hay que ir planteando algunas circunstancias de que la patología. No obstante, pues, tenemos aquí que, ¿qué es lo que me generan puntos? Un punto, pues, se usa o no que tenga aspirina, que tenga más de dos conmovilidades, háblese de cualquier circunstancia crónica. Frecuencia cardíaca por arriba de 10 latidos, sin rigidez abdominal o irritabilidad abdominal. Sangrado rectal en las primeras cuatro horas de evaluación, que presente 5, porque eso es muy importante, y que tenga una presión sistólica menor a 115. Tengan en cuenta, justamente, esa circunstancia. ¿Qué se considera como severo? Que tenga una hemorragia continua en las primeras 24 horas o un día sangrando durante la hospitalización y que haya requerido más de dos pacientes globulares, con una caída del 20% del hematocrito y o recurrente después de 24 horas de estabilidad hemodinámica. Caída agregada de 20% del hematocrito o reingreso nuevamente a una semana de regreso. Entonces, tengan en cuenta, justamente, las circunstancias, que son muy importantes. Y vean cómo el tiempo y el hematocrito tienen esa relevancia en ese sentido. Si vamos sumando de acuerdo a eso, pues llega justamente a tener más de cuatro, pues, el riesgo del sangrado seguro tiene una de porcientos. Y la mortalidad de lo que planteábamos, el 3%, se nos está yendo casi al 10%. Entonces, vean cómo se llega hasta duplicar la mortalidad y la severidad. ¿Ok? ¿Esto quedó claro? Doctor, disculpe, es que, bueno, no sé, a mí no me quedó muy claro cómo es que se puntúa, o es que no sé, como que no entiendo muy bien la tabla. Ok, Isabel. Aquí te plantea puntos, ¿no? De cero, cero puntos tiene un estándar. O sea, tiene cero puntos, no hay ninguna excluencia porque tenemos el antecedente. Cuando empieza de 1 a 3, incrementa el porcentaje, ¿no? Yo, Armando, ¿sabes qué, doctora Isabel? Este, yo tomo aspirina, soy diabético hipertenso y tengo, este, no sé, si es adrenal, tengo lumbalgia, ¿no? Ya, por ende, pues, es un paciente que tiene cuestiones de, este, metabólicas, este, vasculares y eventualmente cuestiones, este, automusculares, ¿no? Y a lo mejor también, Armando, pues, no, aparte de la aspirina, pues, hay que tomar en cuenta que es en polifarmacia. Usted llega, me revisa y me dice, ¿sabes qué? Yo llevo, doctora Isabel, llevo desde la madrugada, diciendo que me esté volando 8 de la mañana, llevo 5 evacuaciones tipo rectoraje. Ah, no, pues, ya. Armando, le sumo que tomo aspirina, ¿no? Le sumo, eventualmente, que está, que tiene como habilidades. No obstante, tiene una agudización de hace 4 horas, ya tiene 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Me evalúa usted, ¿no? Y usted me encuentra que tengo frecuencia de 102, dolor abdominal, un poco de irritabilidad, y no obstante, me encuentra hipotencia. Ya le sumo 3 puntos más. Entonces, ya lo catalogo como, eventualmente, 4 puntos. Y usted me da ese, ese, ese porcentaje. ¿Sí? Sí, doctora, ya quedó un poco más claro. Gracias. No, no, que quede más poco claro, que quede clarísimo. O sea, lo que voy a decir, justamente, es eso, ¿no? O sea, es sumarle puntos de acuerdo al paciente. Y el severo, pues, tengan en cuenta que es el tiempo de 24 horas y que le mato. Usted ya ha caído 20%, ¿no? O sea, usted me toma, eventualmente, igual. Este, durante, me da seguimiento en piso y sigo yo con evacuación. Bueno, y no obstante, la, la BH de control nocturna, usted me la toma en la mañana cuando me vi emergencias. Tenía yo 42, ¿no? Estaba yo, este, más o menos deshidratado y emoconcentrado. Me hidrató y no obstante, me toma, usted da un control en la noche. Y de 42, híjole, se fue a 23 el hematocrit. Ah, no, pues, ya Armando lo catalogó como algo severo y tiene una alta mortalidad. O sea, ya vio cómo, cómo cambian las cosas de, cómo vienen las tablitas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entonces, eso es muy importante por los tiempos. Igual, todas las tablitas que nos pongan, pues, tenemos que saber cómo describirlas, cuál es la utilidad y, eventualmente, cómo hacer la lectura. ¿Por qué? Porque el paciente es en donde yo lo tengo que evaluar. Factores de riesgo ya tenemos la mortalidad y hay que tomar en cuenta que un paciente grave se duplica. Factores son 70 años de edad, isquemia intestinal, dos o más que movilidades, hemorragia hospitalaria no relacionada, coagulopatía, hipovolemia o bajado de volumen, que requiera más transfusiones. Y un criterio quirúrgico es pedir una evaluación a cirugía, si es que el paciente está requiriendo más de tres pacientes globulares en sustancia hospitalaria en menos de 24, 48 horas. Hombre es un factor de riesgo y hay que tomar en cuenta que tengamos algún pólipo o alguna circunstancia de mayor mortalidad que, eventualmente, habría que descartar cuando no tenemos esa habilidad. La estrategia génica es muy importante, proyección física y laboratoria como el doctor Antea. Hay que identificar el origen de la fuente de la hemorragia. Y aquí hay que evaluar si hay antecedentes de hidroartículos, cuál es la suficiencia aguda, grave asistomático, sin dolor abdominal, si tiene presentación de rectorasíclicas, vamos a ver. Si tiene colitis isquémica, que ve que no son pacientes geriátricos, más hematoquesia, que tenga cardiopatía o subalvulopatía, si tiene antecedentes de una polipectomía colónica presente de 5 a 7 días y, eventualmente, plantear que toda intervención quirúrgica a nivel neoscópica puede ocasionar un igual sangrado o que tenga antecedentes de pólipo o antecedentes resistentes de antibióticos. Tomando en cuenta alguna enfermedad intestinal inflamatoria, de arrea, confrante fresca, datos de colitis, ectorragia, que es escasa en contra de su ingenio anal, enfermedad hemorroidal, adicente de radioterapia, que tenga hematoquesia o rectora, que tendrá que caer a la gestasia. Todo eso son como que cuestiones de cada patología y, eventualmente, el labor de especialidad distinto de acuerdo a lo que nos plantea el paciente en el interrogatorio o lo que estamos sospechando. Eventualmente, que tengamos ortopatismo, los cambios a nivel de lo que sería la cuestión de la movilidad y el cambios a hemodinámico, en ser estación y en decúbito o supino. Considerar el cuadro asintomático, eventualmente el 15% de esto se aproxima a las veces y hay que tomar en cuenta justamente las circunstancias, ¿no? Cómo es importante justamente lo que hagamos en ese sentido. Diagnóstico del ABC, prioritariamente siempre el estado de hemodinámico es muy importante y sí requiere la necesidad de transporte, eventualmente soluciones cristaloides. Y vamos a ver, vamos a poner un participante involuntariamente. Que nos diga... Juan Manuel Rivero, ¿qué es una solución cristaloide? Buenos días, doctor. Este... Pues es una solución que contiene... Pues agua, electrolitos... Y así. ¿Qué es un biosuero oral? ¿Qué es un biosuero oral? Eventualmente todas las secciones tienen entrolitos, ¿no? Y eventualmente pues tenemos dos, ¿no? O nuestras tres. Lo que estamos más frecuente aquí en México son la fisiológica 0.9% o la famosísima Harman. Tenemos glucosadas. Tenemos... Este... Las mixtas, ¿no? Y eventualmente hay que saber justamente estas circunstancias, ¿qué? Las soluciones cristaloides son las soluciones que nos llegan a aportar. De acuerdo a que haya cuestiones ahí de cuestiones hiponatrémicas o cuestiones hidroelectrolíticas, una u otra nos va a ayudar. Entonces hay que tomar en cuenta que hay que saber qué soluciones tenemos al manejo, ¿no? Es muy importante tenerlo en cuenta. Pero bueno, sí, tienen electrolitos, tienen sus vasos, sus bases ahí a nivel o isoosmular que es lo más importante y por eso es fisiológica. Que tengan en cuenta esas circunstancias y muy importante que de tarea tienen que conocer las soluciones porque el futuro es... Doctor, ¿qué solución le va a beneficiar más a su paciente y depender de esas constantes, ¿no? Ya lo voy a ganar futuro. Y voy con los internistas, digo, les encanta o les encanta, pues a ver si está hiponatrémico, si está hiponatrémico, hipernatrémico, cómo son las soluciones. Entonces, a veces es un poquito ahí de pensarle, pero tengan en cuenta que las cosas son muy importantes. Muy bien, gracias. El objetivo es controlar la hemorragia. Eventualmente, como en la de tubo de estivo alto, la colonoscopía es bajo lo que hay, justamente la relevancia para este estudio, que eventualmente nos tiene un 60% de anóxicos. ¿Por qué? Porque es bajo visión directa. Eventualmente, si la colonoscopía no nos llega a disabrir esta circunstancia, pues hay que hacer enteroscopía, anoscopía, cápsula endoscópica, ¿qué? De la rentabilidad del 70% llegamos a un 95%, porque ya estamos revisando totalmente lo que sería el 80% del punto de estivo. Entonces, para tener una mayor revisión, pues llegamos a una diagnóstica del 95%. Y aquí tenemos en cuenta la angiografía o lo que sería la gamma-grama como alternativa. No, no veo. Vemos la colonoscopía, como lo identificamos. Y esa sería la enteroscopía para hacer la revisión del intestino delgado. La anoscopía y eventualmente la famosa cápsula endoscópica, ¿no? ¿Este ya los conocían o no los conocían? Yo no, doctor. Bueno, aquí tenemos la imagen de la colonoscopía y aquí tenemos una enteroscopía. La enteroscopía, a diferencia de la colonos, la colonos llegamos hasta el colon y podemos manipular esas circunstancias. Tiene su técnica de recortes para poder uno anclarse al colon. Hay que tomar en cuenta que tanto el colon como lo que sería el intestino delgado hay puntos donde no están fijos en el abdomen. Están flotando en el líquido abdominal. No obstante, la enteroscopía requiere unos globitos, ¿por qué? Porque al insuflarse se anclan y al anclarse permiten que las activifican. Entonces, uno va avanzando, avanza el segundo globito, lo insufla y eventualmente se ayuda a ir avanzando hasta ahí y recolectando todo el colon. La colonoscopía, pues, eventualmente es un anóscopio y, pues, entonces, a través del canal anal y hace revisar justamente el área retal distal. Y lo que sería la pilcam o la cápsula hemoscópica, es una pilorita que tiene, que actualmente ya tiene dos, tres, bueno, hay ciertas marcas, ¿no? Pero esta que es de colonoscopía, eventualmente ya tiene una camarita anterior y una camarita posterior. La colonoscopía puede ser útil justamente en pacientes con sus techas, una hemorroidal, patrocinadores rectales, sus tubos, sustos, apoptitis. Y, eventualmente, pues, se recomienda que en fin de día se pueda hacer uso completo de colonoscopía preferentemente mejor. La simuloscopía flexible, pues, puede ser para evaluar recto y, obviamente, si mueves como lo comentamos, ¿no? Y, eventualmente, pues, aquí la limpieza solamente sería a nivel de neumas rectales, ya que no se regresaría más. Eventualmente, ahorita, la cuestión es que, si vamos a preparar un paciente para un estudio de colonoscopía, que se repare completamente y no será incompleto. Posteriormente, el diagnóstico se encuentra un 9% de forma intermitente. Y, posteriormente, puede haber una usa sanitaria, procedimientos por la agresión, hemorragias, polipectomía o, eventualmente, hemorragias internas. Es decir, era como que la exploración de cómo se debe hacer el análisis de anorecto. Eventualmente, todas las cirugías anorectales que hacen los psicólogos es en esta posición. Y es la mejor posición para hacer revisión. Eventualmente, pues, digo, no todos tenemos una buena exploración y a veces no tenemos ningún problema. Posiblemente, hacemos la introducción del anoscopio, le hacemos la revisión y aquí, justamente, lo que vemos es el canal anal a nivel de lo que serían los paquetes hemorragiales, justamente estos. La colonoscopía, pues, permite ser, justamente, de aquí un poquito más extensa. Y aquí tenemos una revisión colonoscópica. Vamos metiéndonos. ¿Siguiendo el video? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Creo que lo que estamos haciendo es ingresar justamente en la línea. ¿Correcto? Y aquí tenemos... ... ... Gracias.